Saludos familia Recio, aquí estamos con otro video Para la familia Recio, aquí estamos Bueno mi gente, estamos aquí, seguimos lo mismo de siempre vacilando en familia, siempre pasándola bien y siempre visitando lugares donde se come bueno y se pasa buen ambiente Allá están los chefs cocinando Ahí está la barra Estamos esperando la comida, allá están los postres Saludos para Melvin, aquí en Ohio Mi hijo, te estás perdiendo del flow Vamos activa la familia Recio Bueno mi gente, estamos aquí, yo te sabe en Chile, como siempre pasándola bien Como yo le digo siempre Siempre venimos Limonada, ¿no? Una buena limonada Siempre venimos a disfrutar en familia, en lugares de buena vibra Pasándola bien Está llegando la comida Con típico mi gente Hoy mérdenle un churrasco Yadiel con churrasco Yadiel con churrasco y Fausto con churrasco Y comenzó el típico Los acompañantes vegetales al grill Y Fausto su arroz con habichuela Que nunca la deja Su arroz con habichuela Su arroz con habichuela Comenzaron a bailar la gente ¡Vamos! Suplegania aquí hoy ¡Localiza! 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 차�ido ¡Localiza! ¡Localiza! Noticias posibles ¡Localiza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Familia Recio! ¡Ya nos vamos! Bueno mi gente, acabamos de pasar una cena tremenda con buena música, buen ambiente en un lugar de los preferidos de nosotros, venir siempre Peter's Grill Bar así que se los recomendamos a todos, el que quiera venir aquí tampoco se va a arrepentir ninguno de los lugares que nosotros visitamos que le digamos que vengan y visiten, nunca se van a arrepentir porque este es uno de los de los más heavy, así que ya ustedes saben ¡Gadiel, dile! Nosotros somos... ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí se llama... así que se llama... Peter's Grill Peter's Grill aquí en Queens ¡Hasta la próxima familia Recio! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!